mis queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este café espiritual. Celebramos hoy con toda la iglesia la solemnidad de la epifanía del Señor. La epifanía es la fiesta de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios a todos los pueblos de la tierra. Por eso, contemplar esta fiesta de la, esta solemnidad de la epifanía del Señor, nos lleva a nosotros también a contemplar a Jesús que se nos manifiesta a todos nosotros, que estamos invitados a contemplarlo en nuestra vida, en nuestro camino y en nuestro caminar. Hoy es domingo, día del Señor, día para encontrarnos como iglesia, para celebrar nuestra fe y para celebrarla en familia. Los invito para que hagamos oración con el salmo que nos presenta la liturgia en este domingo, en la liturgia propia de la epifanía del Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Postrese ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Él liderará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, en esta solemnidad que celebramos el día de hoy, nosotros como los sabios de Oriente siguiendo la estrella, contemplamos también en la estrella las respuestas que estamos llamados a descubrir, teniendo a Jesús como centro de nuestra vida. Los sabios de Oriente siguen la estrella, llegan a donde está el Mesías, a donde está Jesús, le ofrecen lo mejor que ellos tenían, lo mejor que poseían, oro, incienso y mirra. Y nosotros, ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos para ofrecerle a Él? ¿Qué es lo mejor que hay en nosotros y que hoy, a partir de hoy, yo le pueda ofrecer al Señor? Contemplemos en nuestra vida y ofrezcamos lo mejor de nosotros, lo mejor que hay en nuestro corazón, en nuestro camino y en nuestro caminar. Mis queridos hermanos, la manifestación del Señor en nuestra realidad, hoy la manifestación del Señor en nuestro camino, estamos llamados a descubrir, a descubrir el rostro de Jesús, a descubrir la presencia del Señor en el rostro de los más vulnerables. Recordemos que este año en nuestra diócesis estamos reflexionando en torno al tema de los vulnerables, contemplar a Jesús que se nos manifiesta en el rostro de los vulnerables, de los pobres, de los afligidos, de los marginados, de los abandonados, de los despreciados, en tantos rostros sufrientes, en tantos rostros que Jesús se manifiesta y que a veces nos cuesta contemplarle a Él. Por eso hoy es propicio para que abramos los ojos del corazón, abramos las puertas del corazón al Señor, pidamos al Señor que sane nuestra ceguera espiritual para que podamos contemplarlo a Él en los demás y para que al contemplarle podamos amarle y que al amarle también con nuestra vida nosotros podamos manifestarlo a Él, a los demás, para que seamos también testimonios vivientes del amor de Dios donde quiera que nos encontremos. Mis queridos hermanos, hoy los sabios de Oriente somos todos nosotros que representamos a todos los pueblos, a todas las familias, a todas las comunidades, no sólo de Colombia sino del mundo entero. Hoy los sabios de Oriente somos todos nosotros que estamos llamados a seguir la estrella, a seguir el camino, a creer, a acrecentar nuestra fe para poder contemplar el rostro del Jesús sufriente en nuestros hermanos necesitados que están a nuestro lado. No permitamos que el orgullo, que la vanidad, no permitamos que el egoísmo, no permitamos que nuestros propios intereses terminen oscureciendo y convirtiéndose en un muro que no nos permita ir hacia los demás. Dejemos que los valores que contemplamos en el Evangelio inunde nuestra vida para que podamos también ser en nuestra misión, en nuestro camino, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, seamos fiel testimonio del amor de Dios. Seamos el buen olor de Cristo donde quiera que nos encontremos para que con nuestra vida podamos manifestarlo a Él, manifestar el amor de Dios. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo y una feliz jornada para todos.